Vamos a hablar con el concejal Daniel Tonelli, después de las PASO. Ahora sí podemos hablar de candidatura, candidato a intendente. Bueno, felicitaciones por la cantidad de votos. Gracias, gracias Estela. Sí, estamos muy contentos porque nuestro espacio, Unidos para Cambiar Santa Fe en Arrozo Seco, sacó 5.300 votos. Y bueno, eso nos crea una responsabilidad mayor, aún de la que ya sabemos que tenemos, para el 10 de septiembre. Pero en realidad también tenemos que ajustarnos para poder concretar todo lo que nosotros estamos pretendiendo para Arroyo Seco. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Ya empezaron nuevamente con las reuniones, ya está conformada la lista, todavía falta, ¿cómo es esto? Porque hay que prepararse. Sí, sí, reuniones sí, sí, ya estamos organizando, hemos tenido conversaciones individuales. Hubo una cuestión que demoró un poco la cosa, que era la definición de la lista de concejales. Nosotros estuvimos particularmente martes y miércoles en el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe. Bueno, ahí vimos que la definición fue cabeza a cabeza y terminó Matías Gattorezi por un voto, por sobre de Mili, Milagro Serra. Pero ya sabemos que está conformada la lista, tenemos eso bien claro, quiénes son los candidatos, el Tribunal Electoral se despidió. Nosotros, bueno, tenemos todo resuelto a nivel de intendente, en eso sí hemos tenido una reunión, pero inicial, pero acá hay temas importantes para hablar, pero la ciudadanía votó algo que nosotros estamos sosteniendo, que es un espacio unido, con una finalidad, de hacer que Arroyo Seco cambie y esté mejor, y sinceramente estamos llevando eso adelante, así que es muy halagador. Claro, hay que demostrarlo. Sí, yo siempre dije, a mí siempre me preocupó mucho más pensar en la gobernabilidad de la ciudad que en la elección. Siempre, en esta campaña yo lo dije, todo el mundo me habrá visto mucho más distendido, mucho más tranquilo. Creo que la experiencia te hace... No solo te pone el pelo más blanco, pero la experiencia te ayuda, viste, en ese sentido. Y bueno, ese es el gran problema, saber y estar preparados para lo que va a ser gobernar la ciudad. En el caso del 10 de septiembre, la ciudadanía ratifique lo que ha mostrado acá en las PASO, porque yo digo, nosotros tuvimos internas muy reñidas. En realidad los candidatos a intendentes jugaron un rol importante cada uno en su espacio. Fijate que terminamos a 97 votos del segundo y a 200 votos del tercero y también yo debo destacar la participación de Rojas, que hizo su primera elección. Bueno, todo eso hace que la elección haya sido reñida y se distribuyeran las preferencias de la ciudadanía. Y en eso prevalecimos, pero eso no significa que acá está todo resuelto, tenemos que ir adelante. Son 5.300 votos y nosotros vamos a hacer valer. Y hay mucha gente que no votó. Hay muchas jóvenes, personas adultas que nos decían, mirá, Daniel, mis viejos fueron a tal lado. ¿Pensás que eso cambia ahora, en esta próxima elección, que ya no son, digamos, las primarias? Sí, no, no van a ser las primarias. Hay más gente que va a ir a votar, más jóvenes que van a ir a votar. ¿Pensás que sí? Sí, también otras personas. Va a haber mayor participación. Fue muy baja la participación de la ciudadanía, pero se va a incrementar. Creo que se va a ir repartiendo, un poquito, sinceramente. Creo que va a, no sé, va a depender mucho del trabajo que hagamos nosotros y que cada una de las fuerzas haga, tanto los chicos de la cámpora como del intendente, en cada uno de sus partidos. Pero nosotros estamos muy fuertes. Tenemos un fuerte respaldo popular, pero también tenemos un fuerte respaldo de quien entendemos que va a ser, que ya prácticamente casi es cantado, el gobernador Maxi Pujaro. Y a nuestra ciudad les va a venir muy bien tener los compromisos que él ya ha asumido con nosotros y para llevar la ciudad adelante en los puntos más importantes que necesita la ciudad. Nos alienta muchísimo. Es un equipo de trabajo que trabaja pensando, no solamente en la provincia, sino que tiene integrado a las comunas, municipios y los representantes de cada lugar. Bueno, nosotros aprovechamos fuertemente eso. Daniel, ¿y qué pensás que las encuestas le daban muy parejo con los ADA y después termina habiendo una diferencia importante? Sí, sí. Yo creo que la gente termina reaccionando en base a lo que percibe y percibió que ante la decisión que tenía que tomar, alguien que tenía algo sólido para mostrar que realmente era contundente. No solamente el argumento, pero a veces las palabras, ¿viste? Pero era... ¿Se informa mal o son capciosas las encuestas? ¿Cómo es? Porque no daban así estos números. Si uno puede equivocar o errar en algún porcentaje menor, pero tanto así llama la atención. Yo fui el que primero hizo las encuestas de la Rosa Seco. Estudié en el Instituto de Ciencias Comerciales. Me acuerdo que lo hice, todas ad honores fueron para la Unión Cívica Radical. No es fácil hacer encuestas. El error generalmente es el 5%, el 3%. No más. No puede haber un error tan importante. ¿Y qué pasó acá? Bueno, los últimos días de campaña son fuertes, son importantes. Creo que ahí la gente comparó entre lo que es el folclore, escuchar que tenés que trabajar, que no te alcanza la plata, que esto complica con las obligaciones particulares, y lo que van diciendo, van escuchando en los medios diferentes, de la Nación, de la provincia, de todos lados. Pero después resume. Y cuando va a resumir, va a lo concreto. Cuando fue a lo concreto, dijo, estamos en situación límite, no es para probar. Acá tenemos realmente dificultad a todo nivel, a nivel Nación, provincia y en las localidades. Entonces, eligieron por Maximiliano Pujaro, porque fueron a lo concreto, a lo que se podía ver, que era palpable. Entonces, también fue la realidad, la realidad no solamente de Pujaro, para que prevalezca sobre Carolina Rosada, sino que también la pobre, lo digo pobre, no en el sentido perciorativo, el pobre perfil del gobierno provincial, que le ha estallado la seguridad, le estalló la salud, le estalló la educación, y en infraestructura queda a medio andar en todo. Nosotros lo vivimos acá en Arroyo, lo vemos. Eso también hizo que la gente palpara que había un final de ciclo para muchos gobiernos de otro lado. Entonces, potenció la figura de quien puede ser y que va a ser, entiendo yo, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, en la interna con los ADA. Se relacionó con el contexto. Esto no era algo cerrado, una burbuja, que era solo unidos para cambiar Santa Fe. Y bueno, también a nosotros, los que estamos conectados en forma directa, con la línea de Maximiliano, nos ayudó fuertemente también para consolidar nuestras posiciones. Porque una cosa es que vos lo digas, y no lo puedas, en mi caso particular, creo que también los que nos votaron, los 6.696 votos que recibimos en la interna, que nos vino muy bien, fue a base, creo, de comprobar el trabajo que uno realiza. Y ahora se suma, y se suma automáticamente, porque todos tienen un mismo perfil para la provincia y para la Nación, en Unidos para cambiar Santa Fe, en estos 5.300 votos partidarios, que no están comprados ni asegurados. Pero sí, pero sí son, que han votado un perfil. Nosotros fuimos claros en toda la campaña. Y creo que eso también ayudó, o sea, lo de Pujaro, también nos ayudó a nosotros a consolidar la posición electoral en la cual hoy estamos. Daniel, una última pregunta, yo te pido que seas breve. ¿Crees que todos los que votaron en este paso van a volver a votar, en este caso a Daniel Tonelli como intendente? Bueno, mirá, nosotros tuvimos elecciones muy, muy reñidas en los últimos tiempos cuando conformamos el Frente Progresista, donde era a matar o morir. Nosotros ahí como base tenemos 4.100 votos como mínimo que no hemos caído, porque son los que a pesar de todo el conflicto, y yo digo conflicto electoral de la época, si revisás los juanismos de hace dos años y de hace cuatro años atrás, tenemos ese piso. Sin tener al PRO incorporado. Hoy unidos para cambiar Santa Fe incluye a todo lo que fue el Frente Progresista, a la Unión PRO y a otros partidos. Entendemos que tenemos posibilidades muy, muy fuertes, muy ciertas, para sostener esa cantidad de votos por un perfil también del votante, de lo que observa sobre la realidad a todo nivel, si hablamos de las provinciales, de la provincia y local, que no nos va a hacer mermar. Y con toda la gente que falta para votar, quizás hasta incrementemos seguramente esa cantidad. Al menos es la visión. Y yo creo que en ese sentido es muy claro, es contundente. porque en los peores momentos estamos arriba de los 4.000, pero no son números. Lo que estamos haciendo es un ejercicio matemático. La ciudadanía, si ve que algo está mal y que interpreta que uno se alejó de lo que realmente ellos necesitan, que son mejoras para su vivir, para su familia, para el lugar donde está, vamos a perder absolutamente todo. Así que no hay nada seguro. Yo si algo aprendí en estos tiempos que me tocó ser representante y me toca de la ciudadanía, es que hasta el último minuto en que estás en funciones, vos tenés que entregar lo máximo, es como un partido de fútbol. Viste que te los definen en los últimos 30 segundos. Es a full, pero se lo merece la ciudadanía. Si no, no seríamos serios. Si no, diría, bueno, ¿para qué te dedicas? Dejá, que venga, que pase el que sigue, con esta idea, con esta propuesta, que es natural en el mundo de la política, pero es hasta el final. Y yo tengo muy claro eso. Los números son referencias. Pero yo creo que, lo decía con un vecino hace un rato, lo que percibimos en algunos barrios, porque ya están circulando encuestas, a ver qué. Digo, muchachos, si ya no sabés lo que... Recorriendo la ciudad... Está bien la encuesta, pero la realidad supera todo. Entonces, a nosotros nos da la tranquilidad de saber que vamos a estar a ese nivel y más, porque no estamos dispuestos a aflujar porque la unión es con Maximiliano Pujaro, es fuertísima, porque sabemos lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos, conocemos los problemas de la ciudad, tenemos experiencias, sabemos por dónde tenemos que arrancar y encargar la situación. Y creo que eso es lo que percibe el votante de Unidos para Cambiar Santa Fe en Arroyo Seco. Así que entendemos que vamos a estar sosteniendo ese nivel de participación y de intención de voto positivo para con nosotros. Y bueno, después habrá que ver cómo cierra las elecciones, pero por lo menos tenemos una visión muy optimista para lo que viene el día de septiembre.